Un hombre que presuntamente robaba cable de cobre resultó malherido al sufrir una descarga eléctrica, hecho que ocurrió ante la mañana del domingo en la ciudad de Morelia. De acuerdo con las autoridades policiales y de rescate, dicha situación tuvo lugar a un costado de las vías férreas a espaldas de las instalaciones del periódico La Voz de Michoacán, ubicado en la colonia Agustín Arriaga Rivera. Trascendió que unas personas vieron al afectado lastimado y solicitaron ayuda al número de emergencias. De inmediato acudieron bomberos municipales y paramédicos quienes le otorgaron los primeros auxilios al individuo. Del paciente, solo se supo que tiene aproximadamente 30 años de edad. Él fue canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. La instancia competente se encargó de las investigaciones respectivas.